¡Buenos días! Pues Conil se prepara para vivir con intensidad unas terroríficas jornadas con motivo de la programación que se pone en marcha para conmemorar Halloween y Tosantos y precisamente Santa Catalina, el Centro Cultural Santa Catalina, se convierte en un terrorífico templo. Se inaugura este viernes y ya como pueden ver, pues hay mucha gente en la cola aguardando a pasárselo terroríficamente bien, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿no os da miedo por lo que veo? Bueno, bueno, algo. A ver, ¿a quién le da más miedo de este grupo? Estoy caca. Literalmente, ¿el año pasado vivisteis la experiencia? ¿Sí? Y que, no, tú no, es tu primera vez, ¿no? Y bueno, ¿recomendaciones para no pasar miedo ahí dentro? A ver, ¿qué diríais? Quien esté más asustado que se ponga en el centro y quien no que se ponga por afuera y ya está. Bueno, ya lo han oído. Si hay que pasar miedo y si es en compañía, mejor que mejor. Y el que tenga más miedo al centro y los valientes delante, siempre, ¿no? Lo que hay que pensar es que esto de mentira, vamos. Pero yo estoy positiva para que no de miedo. Oye, ¿qué os parecen las actividades que se han programado este año por el ayuntamiento? Bien, está muy bien. Bueno, pues, tic-tac, estáis escuchando, ¿no? Cómo suena ahí dentro, ¿no? Que vaya bien la experiencia, chicas. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Gracias, como no puede ser de otra manera, a los medios de comunicación que estáis aquí dándole cobertura a este inicio de la festividad de Todos los Santos, la festividad de Halloween, de este túnel del terror, de este templo, como le hemos llamado, donde, bueno, donde ahora vais a tener la oportunidad de conocer toda la escena que se ha montado en un sitio que también tiene un especial encanto, como es el centro cultural de Santa Catalina, donde hay montado un túnel que no le falta absolutamente ningún detalle. Un túnel donde vamos a pasar unos ratos muy divertidos, también vamos a pasar unos ratos de mucho miedo, porque hay que decirlo, de esto se trata un poco, pero yo creo que va a ser un paseo bastante agradable, una cosa o una actividad que se prolonga de un año para otro, pero que intentamos de darle cambios y de ponerlo de otra forma y yo tengo que decir que conociendo las ediciones anteriores, esta edición que vamos a poder disfrutar durante esta festividad es única. Creo que ya no solamente la decoración del espacio, los atrezos distintos que hay en el espacio, sino también las puestas en escena que existen aquí. Yo quiero, aparte de invitar a toda la ciudadanía de Conil, a todas las personas que van a vernos a través de los medios de comunicación, que nos siguen en las redes sociales, que visiten Conil durante este fin de semana, que disfruten de esta festividad de todos los santos y Halloween en nuestro pueblo, que no solamente se van a prolongar durante este fin de semana, sino que continúan también en la próxima semana, con lo cual vamos a tener prácticamente casi 10 días de fiesta. Yo quiero, y me vais a permitir, hacer un agradecimiento, por supuesto, al personal de la delegación de fiesta, con Paco y López a la cabeza, también al personal de servicio, con Paco Martínez, donde ha estado pendiente de nosotros en todo momento, facilitándonos todas las herramientas y todas las cuestiones que necesitamos para esto. Por supuesto, también a la empresa Goodeven y a todos los colaboradores, que vais a tener el gusto y el placer de conocer allá adentro, que son, en definitiva, el alma de este túnel del terror de este templo. Yo le quiero dar las gracias a ellos, porque sin vosotros, que me acompañan aquí dos de los personajes de distintas escenas, sin vosotros, sin ellos, no sería posible hacer este túnel del terror, que yo localificaría como el mejor de todos los tiempos. ¡No hacerle caso! ¡Miente! ¡No venir a aconí! ¡No entréis al templo! ¡Moriréis todos! ¡Todos! ¡Soy ciega, pero veo sangre! ¡Muerte! ¡Mucha muerte! ¡Mientes! ¡Quieres que muere todo el mundo! ¡Miente! ¡Vais a morir! ¿Verdad? ¡Verdad que morirán! ¡Sí! Antonio, has pasado mucho miedo y has vivido la experiencia, ¿no? Bueno, los bellitos se te ponen de punta, las cosas como son, ¿no? Yo creo, yo he estado siguiendo esto muy de cerca desde el montaje, llevo varios días viniendo a dar un vistazo, también estuve al inicio de todo, que estuve con todos los colaboradores que hay dentro, y ver de cómo empezamos a cómo ha finalizado, y ver las escenas, cómo se han montado, que eso sí que verdaderamente yo lo desconocía, porque no conocía cómo se iban a desarrollar estas distintas escenas, la verdad que te da un poquito de respeto, ¿no? Ya solamente el cruzar la puerta, el ver la primera impresión de la primera escena que te encuentras, de ese primer atrezo que te encuentras, da un poquito de respeto, sobre todo ya cuando empiezas a meterte, ¿no? Por esos pasillos y te vas encontrando a estos grandes actores, a estos pedazos de artistas, te los vas encontrando... ¡Te mataremos! ¡Te mataremos! ¡No, hija, no! Que tenemos que terminar, tenemos que terminar Marte, tenemos que terminar. Pero bueno, te los vas encontrando y la verdad que da su miedo, pero a su vez a la vez es muy divertido, hay escenas muy divertidas que incluso que al principio te causan un poco de miedo, pero después te causan bastante risa, porque hay cuestiones muy típicas. Bueno, y la alcaldesa Inmaculada Sánchez se prepara para vivir la experiencia, ¿preparada, Inmaculada? Bueno, preparada, ¿no? Porque esto es un fin de semana de miedo y yo desde luego no estoy nada preparada para esto. Pero bueno, sabemos y entendemos que hay mucho, mucho atractivo por esta fiesta que se ha instalado entre nosotros, como es la fiesta de Halloween, y aquí estamos entre muertos vivientes y la verdad es que a mí esto me da, pues, un poquito de miedo, sinceramente. Hay otras cosas que no, pero esto sí, esto me da bastante, bastante miedo. Así que nada. ¡Pero es la última entrevista! Pues mira, ¿tiene algo positivo? Ya no me está dando tanto miedo, ya no me está dando tanto miedo. No, invitar a, bueno, pues a todas aquellas personas que nos estén viendo a que disfruten de esta puesta en escena que se hace, bueno, pues con esfuerzo por parte de nuestro ayuntamiento, pues para que todos los vecinos de Conil pues puedan disfrutar de este fin de semana de miedo. El que viene seguimos con más y, bueno, seguiremos disfrutando de ese festival, en este caso dedicado a los Tosantos, donde, pues bueno, también se podrá, disfruta, me estáis dando mucho miedo. ¡Oye, claro, vamos a morir! Totalmente, totalmente. Así que nada, invitar a todo el mundo a que disfrute a todo el que, evidente, el que quiera y el que le guste este tipo de actividades, ¿no? A que pasen aquí y a pasar un ratito de miedo terrorífico. Muchas gracias a ustedes. Hay una última cuestión que creo que es importante resaltarla y es que, bueno, aparte de esta actividad del templo, ¿no? Vamos a tener también ese tren familiar encantado, que va a contar como novedad con escenas de atrezo en distintos puntos que tendremos el gusto de inaugurarlo mañana, pero sí que quiero pedir también la colaboración del pueblo en este aspecto para la castaña que se ha montado justamente aquí al lado de la sala expositiva Torre de Guzmán, a beneficio de la asociación FAEN de Conil, que han puesto mucho cariño, mucho empeño y están dedicando ahí un buen tiempo a hacer unas castañas que están completamente deliciosas y también quiero agradecerles a ellos que contribuyan a engrandecer a esta fiesta y añadirle en este caso pues ese toque español, este toque tan nuestro y tan tradicional como es el tema de una castañada. Para vivir la experiencia y espero sobrevivir. Bueno, pues el concejal de fiesta Antonio Aragón y la alcaldesa de nuestra ciudad, Inmaculada Sánchez, junto a algunos compañeros más, se aventuran a entrar en este templo terrorífico en el que se convierte el Centro Cultural Santa Catalina. La alcaldesa ha sobrevivido a la experiencia, podemos decir. ¿Qué tal la aventura, Inmaculada? Bueno, pues ya que he salido reconozco que tiene puntos divertidos. Bueno, es una cosa que a mí me daba un poquito de respeto, la verdad. Pero reconozco que una vez que lo hemos hecho es algo divertido. La verdad que hay que destacar la caracterización que hacen y la puesta en escena también. Yo creo que es algo que hay que valorar muchísimo porque es verdad que están metidos en el papel, nunca mejor dicho. La interpretación maravillosa. Muy, muy, muy buena interpretación, la verdad es que sí. Y bueno, aunque me he llevado algún sustito que otro, pero bueno, he salido bien, además contenta, bien, bien, bien. Ha sido agradable. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Gudeven apostando un año más porque nos lo pasemos terroríficamente bien, ¿no, Ariza? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepi, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que es un evento que nos lo pasamos. Hoy los atraigo. Sí, algo tiene, yo creo que es el verde o el turqueza. Bueno, que la verdad es que es un evento que nos lo pasamos organizando porque somos, pues creo que somos 40 y claro, la locura de uno, la locura de otro, la verdad es que no lo pasamos. Cuando estamos eligiendo las escenas, pues ya no lo estamos imaginando. Sin desvelar nada porque queremos que la magia de la sorpresa es un factor importante, pues tiene un papel destacado. Yo que acabo de vivir la experiencia, hay determinadas estancias donde parece que estás asistiendo a una escena de cualquier película de terror. Increíble la interpretación, ¿no? Cómo se está metiendo cada personaje en su papel. Sí, bueno, ten en cuenta que la mayoría, bueno, mucha gente me lo pregunta y es verdad que no se lo creen, pero el 99%, pues no decir 100% de los que estamos participando en el túnel somos de Conil. Son chicas, son muy jóvenes, muchas de ellas, otros ya un poquito más mayorcitos que llevamos, pues creo que estos son 8 años que llevamos haciéndolo y son todos de Conil. Y son gente que no tenemos experiencia como actores ni actrices y la verdad es que cuando se maquilla y se disfraza, pues se transforma de una manera que hasta yo incluso me sorprende. Esto es importante porque esa caracterización que es brutal, ¿quién participa de ella? ¿Cuántas horas para maquillarse, para prepararse y conseguir estos personajes? Pues sí, pues hoy nosotros lo tenemos muy estructurado, vamos por escenas, empezamos por los personajes principales de cada escena y vamos de personaje principal a zombies de cementerio que como son más, pues intentamos que si sale alguno, pues que se quedan más tarde, tampoco pasa nada. La caracterización es una cosa que es verdad que la trabajamos desde hace, bueno, hace semanas, vamos muriando los personajes que vamos a hacer, según las escenas como van quedando, según la iluminación y ya después el profesional, bueno, en este caso, las profesionales de la caracterización, pues hacen su trabajo. Hoy que ayer tuvimos la prueba y hoy, bueno, como podéis ver, hay zombies que realmente parecen que han tenido un chocazo en la frente y la verdad que está muy bien, nosotros nos lo pasamos bomba, la verdad. Y cuando son ya, decías antes, ocho años, ¿cómo conseguir cada año crear sorpresas, seguir asustando, seguir innovando, la creatividad, la originalidad? De este año nos hemos centrado en un templo, que hablando de Santa Catalina, pues también da mucho juego, pero ¿cómo hacéis para conseguir superaros cada año? Pues realmente es complicado porque la gente siempre te exigen más, cada vez que viene un año más, bueno, a ver, el año pasamos usted, a ver si este año. Y claro, nosotros siempre tenemos un lema que, y yo me lo llevo mucho, esto me lo llevo como en el carnaval, tenemos que disfrutar de ello. Y en cada cena tienen que disfrutar, tienen que hacer, porque ellos disfrutando hacen disfrutar, porque aparte lo hacen de verdad, es como cuando estamos en el carnaval y ves una agrupación que no te imaginas a esa persona haciendo un chiriotero, y la ves y dices, joder, no me esperaba que era un chiriotero, pues igual, te ves una chica que llega aquí a las tres, muy decentita, muy callada, muy, no, yo soy la niña del exorcista, imagínate, y cuando se viste, se transforma, tal, es que es la niña del exorcista. Y claro, no lo sé, no lo sé, creo que es una magia que se ha creado en este clima, en un clima, en una fecha tan especial como en Halloween, en el que después de tantos años creo que ya no lo tomamos como cuando antiguamente íbamos los pajaritos, y teníamos que llevar las castañas y, pues igual, lo tenemos como hoy, y además el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp que ya está todo el año funcionando, dando ideas, una película de mí dice, que yo, mira esta escenariza, este hay que meterla, mira esta escena, y vamos creando todo el año, y la verdad que es algo que nos gusta mucho y disfrutamos tela. Pues a seguir disfrutando y haciendo que los demás se lo pasen así de bien, gracias. Nada, gracias a vosotros el año más, gracias. Y las responsables de que muchos de los terroríficos personajes luzcan así de guapos o guapas, en el doble sentido, estoy hablando totalmente figurado, pues están conmigo. Ellas son las maquilladoras, ¿qué pertenecen a qué centro? Y Zasko Makeup, es una empresa mía propia. Bueno, pues explicarnos cuánto tiempo, cómo se consiguen, bueno, pues zombies con esa imagen tan real, no quiero desvelar mucho más de algún que otro personaje sorpresa que hay ahí dentro, pero ¿cómo se consigue todo esto? Pues hemos echado unas cinco horitas, vale, trabajamos con látex, con creme, con carne artificial, con muchísima sangre, por supuesto, con diferentes productos, tanto látex como sangre, carne artificial, gelatinas, y bueno, llevamos muchos años, yo con la Ariza llevo muchos años trabajando, yo creo que es el quinto me parece que hago el Halloween con él, y bueno, y mi equipo que son maravillosas, falta una compañera que no sé dónde la hemos dejado, solemos venir cinco personas, seis, depende de cómo vaya el ritmo de trabajo, pero bueno, ha salido todo creo que genial y espero que dé muchísimo miedo. Muchas horas, es decir, para maquillar a cada uno de estos personajes, la paciencia, ¿cómo se lo toman los actores y actrices que están ahí dentro, el proceso? La verdad es que como disfrutan con ellos, la verdad es que no se ha hecho pesado, porque ellos están encantados de formar parte del día de hoy. Y aquí se trata de estar lo más feo y horrible posible, ¿no? Aquí no se trata de realzar la belleza de nadie, ¿no? Nada, nada, hay que estar feo, que dé miedo y lo peor en la cara. Y en la cara, los ojos, bueno, yo me he quedado impactada con más de unos ojos que hemos visto ahí dentro, son clave, ¿no? La mirada con las lentillas artificiales le da mucho carácter al personaje y la verdad es que consigue el efecto total entre vestuario, atrezo, etc., del resultado que creo que va a dar. Pues felicidades, chicas, enhorabuenas. Muchas gracias a vosotros. Pues hablamos con algunas de las chicas que ya han vivido esta experiencia, ¿qué tal? Bien, un poco de miedo, pero bien. ¿Tú tienes cara de muy asustada o no? Un poquito, eso sí, un poquito. ¿Qué tal el templo? Muy bien, está muy bien. Decía que de este templo precisamente a rezar no habéis venido, ¿no? No, la verdad es que no. ¿Qué os ha dado más miedo? Los zombies del final, no me lo esperaba. Los zombies también del final. A ver, ¿recomendamos la experiencia e invitamos a la gente? Yo sí. Yo sí. ¿Soy de los valientes que todos los años disfrutáis de la experiencia? Sí, todos los años. ¿Y este templo qué os parece con respecto a ediciones anteriores? Me gusta el año pasado mejor. Me gusta más el año pasado. No está mal, pero me gusta también el del año pasado. Me ha gustado más. No, a mí me gusta más este el año que este el año pasado. Muy bien, pues opiniones para todos los gustos. Gracias. Y uno de los lugares de obligada visita, en estas recién inauguradas actividades de Halloween, es el puesto que la Asociación FAEN ha montado aquí, en un lugar emblemático, en el corazón de nuestro pueblo, junto a la Sala Municipal de Exposiciones y la Torre de Guzmán. Un puesto donde está captando nuestra cámara, pues los maravillosos productos que se pueden adquirir, siempre colaborando para apoyar la increíble labor que desarrolla FAEN en nuestra ciudad. Vamos a saludar a sus responsables, Maribel y compañía. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches por aquí. Buenas noches. Bueno, vamos a describir primero todo lo que podemos adquirir en este maravilloso rincón. Pues mira, tenemos desde los productos típicos de estos días, las nueces, las castañas, almendras, almendrucos, higos, chucherías para los niños, cositas de Halloween, la taúl, las gomitas, los gusanitos para los más pequeños, piruletas, las calabacitas. ¿Qué más tenemos, niñas? Estoy viendo que en este amplio abanico, estáis un poco combinando nuestros sabores de tosanto, las castañas, las nueces, con las novedades que también a los niños les encantan. Claro, los niños lo que vienen buscando ahora son las piruletas, con las caras de fantasma, de Drácula, cosas así. Y claro, para la gente más mayor, que nosotros tenemos también mucha hambre. Hemos comido, crudo seco, crudo seco de aquí. Buenísimo. El año que tenemos. Ahora vamos a ir hasta allí. Ahora vamos a ir hasta allí. Estoy viendo que hay sprays, porque incluso si alguien viene sin disfraz y se quiere animar, aquí tenéis también estos sprays maravillosos, para, bueno, lograr el mejor personaje, ¿no? Con todos los colores, ¿no? Sí, sí, está preparado ya para nada más que venga. Comprais. Serpentina de colores, estoy viendo qué hay por ahí. Y todo para apoyar vuestra gran labor, ¿no? Pues sí, todos los años hacemos algunas cositas, varias cositas a lo largo del año, y entonces, claro, nuestro fin siempre es el mismo, recauda un poquito de dinero, que siempre nos hace falta. Y vamos a irnos a este lugar estupendo, porque aquí la compañera nos va a hacer una demostración de cómo de bien se hace, de aquí huele de maravilla, las castañas asas. A ver, ¿cuál es el proceso? Mira, el proceso es, la echamos en la olla, le echamos un roción de agua, para que coja un poquito de humedad, y le echamos un par de puñados de sal, uno y dos. Ahí va. Hay que mojarlas un poquito antes. Siempre un poquito antes mojadas, para que coja humedad. Las movemos un poquito, y... ¡Garabón! Tapadita. Oye, ¿a ti quién te enseñó a hacerlo así de bien? Tú sabes que yo hago de todo. Y si te pido que le cantes a las castañas, por ejemplo, ¿tú qué le canta a estas castañas, para que todavía sepan mejor? Porque todo lo que se hace con cariño, ¿no? ¿Vamos a cantar? ¡Garón! Dice... ¡Melo como todo, melo como todo! Las castañitas asadas. ¡Melo como, melo como todo, melo como todo! ¡Vamos a acompañarla, ¿no? ¡Pescaíto frito, tortillitas de camarón! ¡Melo como todo, melo como todo! Los garbanzos del puñero, y la liebre con arroz. Pues estas castañas, hay que comérselas. Oye, ¿dónde habéis buscado? Pues todo lo que es... Mira, esto es del famoso flequi. Del flequi de la estación. Tiene solera, ¿no? Tiene solera. La olla también tiene que ser la olla de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Con unos agujeros en el fondo, y los agujeros van entrando la calor para tostarse las castañas, claro. Y ya hemos asado un montón de sacos hoy para la tarde. ¿Eso cómo ha ido a la venta esta primera jornada? De las castañas asadas, muy bien. Muy bien. Bueno, la verdad, hemos vendido por lo menos 3 o 4 sacos de castañas, y aquí estamos para esto. A ver si podemos recaudar un fondito para la asociación que nos hace falta. Tenemos mucha necesidad de un ordenador, de cosas que tenemos que intentar comprar. Bueno, pues este viernes está y también vais a estar el sábado, el martes por la tarde. Este domingo también está un rato, ¿sabes? Unos cuantos días vamos a estar. Bueno, pues hay que venir a probar las castañas y a colaborar con FAEN, sí o sí. Sí, sí, sí. Es una asociación que no solamente es a nivel pueblo, viene gente de Barbate, viene gente de Benalú, de los campos de vejez, que esos niños antes no salían de sus casas porque eran enfermos mentales, tú sabes que estaban aislados porque nadie quería... Yo comprendo que es una enfermedad que es un poco dramática, ¿sabes? Y la gente le daban de lado. Ahora no, ahora ellos están en la asociación, trabajan aquí muchos usuarios de la asociación y le damos otra nueva vida para ellos, ¿verdad? Porque es una enfermedad... Es importante la integración, la inclusión y la normalización. Eso, nunca están normalizados, siempre están excluidos de la sociedad. Hay que meterlos en la sociedad porque es otro enfermo, como el que está malo del estómago, como el que está malo del corazón, de todos. Y además cuando hablamos de salud mental, es algo que nos atañe a todos. Ojo. ¿Quién no ha tenido alguna vez un ataque de ansiedad? ¿Quién no se ha puesto depresivos? Y hay personas que no solamente es eso, sino que es una enfermedad mental que los incapacita para trabajar, los incapacita para llevar una vida normal. Pero son personas que están ahí en su familia, sus familias sufren con ellos y nosotros estamos por apoyarles a ellos. Porque para eso hemos hecho esta asociación, para apoyar a los familiares. Que es verdad que tenemos una reunión en familiares que acuden muchísimas madres de ellos y antes estaban solas, antes estaban solas. Y ahora no, ahora nos tienen a nosotros, a los psicólogos, a las 30 asociadas, a los trabajadores ahí. Bueno, pues una maravillosa muestra de cuánta falta hacen colectivos como estos. Gracias. Invitados todos a Castañas y a colaborar con FAE. Yo me llamo las Castañas, que esto es una cosa que no se puede aguantar, ¿eh? Aunque venga. Gracias. De nada, de nada a ustedes. Gracias. 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 Gracias.